Venga, allá vamos, que juguen los dos. He perdido por irme a la cama, en vez de arrondar, arrondar, a brindar, tanto hay que celebrar. Treinta años de gente y paisajes que aman y cantar, otra ronda, otro lugar, otra historia que contar. Cada puerta que te abre, todo el mundo, a ver qué hay detrás. Todos vidas, inventarios, ni un resumen, ni un ya está, que va a estar todos vidas. Soy ojos, soy mojos, y el fondo hay final. Hoy no habrá canto del cisne, ni es el nuestro el funeral. Baila barco, labalco, si el bicho abre el pico, lo hacemos cuadrar. Terminar, ni pensar, si esto acaba de empezar. Aún le estamos pillando el tranquillo, un malo de rondar. Quien nos quiera prejubilar, que haga cola para entrar. La ronda ya de la residencia tendrá que esperar. Treinta años y aún más, lo que sea sonará. Porque, niña, la ronda es un vicio que cuesta dejar, otra treinta y venga a champán. Treinta años y aún más, si donde bien se está, se está buen rato. Que da treinta años. Treinta años y aún más, si donde bien se está, se está buen rato. Gracias por ver el video.